En homenaje y recordando a Gabriel Siria Levario, más conocido como Javier Solís, es lo que se llama Payaso Merengue. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una amada mujer cruzó el camino, soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso, que oculto mis fracasos, con risas y alegrías que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche, me pierdo en la peluja, con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche, que en medio de la noche, me pierdo en la peluja, con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, no puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, payaso, merengue.